Hola, Oni carnales de Anime Woman, ¿cómo están? Y bueno, este es el resumen de todo lo que sucederá en una supuesta cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Parte 3 Este es el arco de la fortaleza dimensional infinita. Yo soy Goedi y bienvenido a Anime Woman. Antes de empezar, repite conmigo. Yo soy fuerte, nada me hace daño, son personajes ficticios, todo va a estar bien. Otra vez. Yo soy fuerte, nada me hace daño, son personajes ficticios, todo va a estar bien. Una vez más porque eres pendejo. Yo soy fuerte, nada me hace daño, son personajes ficticios, todo va a estar bien. Ok, comencemos. La noticia de que la luna superior 3 ha caído es esparcida. La chinga, tu madre Doma se da cuenta que su mejor amigo ha muerto. Este pendejo dice que a casa no desarrolló su potencial porque no devoró a ninguna mujer. Y el desgraciado empieza a llorar. A Kanao le vale madre si le dice sus verdades, que es un ser sin sentido ya que no posee sentimientos. Esas lágrimas son más falsas que la virginidad de su vieja. En pocas palabras, un completo inútil. A la perra de Doma le empieza a dar ansiedad ya que ninguna mujer le había dicho eso. ¿No será porque te las comiste primero, hijo de fruta? Bueno, comienzan los vergazos. Kanao rápidamente se acostumbra al ritmo de Doma. Por alguna razón no le afecta el polvo de hielo de este demonio. Demostrando que es más poderosa que la misma Shinobu. Chinga tu madre Doma se da cuenta que Kanao tiene la vista muy desarrollada. Es por eso que puede leer sus articulaciones y prever sus movimientos. Este desgraciado quiere arrancarle los ojos. Felizmente Kanao logra evitarlo, pero pierde su espada. Doma se la había quitado. Este hijo de fruta lanza una de sus técnicas y Kanao está a punto de morir. Pero llega el puerco favorito de todos, Inosuke. Este contrarresta el ataque y salva a nuestra mariposita. Se da cuenta que Shinobu ha muerto y emputado está decidido en acabar con este desgraciado. Se enfrentan y Monizuke demuestra lo fachero que es. Le quita la espada de Kanao y de pasadita le corta la cara a este demonio. Como ya sabrán, este puerco puede deslocar sus extremidades. Pero no es suficiente. Chinga tu madre Doma sigue siendo superior y le quita su cabeza de jabalí. Miren lo guapo que es este desgraciado. Extrañamente la cara de Inosuke es muy familiar para Doma. Bueno, ¿quieren más motivos para odiar a Doma? Pues aquí los tienes. Resulta que este hijo de fruta conoció a la madre de Inosuke, Kotoja. Quien era maltratada por su marido. Esta escapa con su bebé y llega al templo de Doma. Quien mató a su marido porque era muy escandaloso. Ella era algo pendeja. Muy pendeja. Pero eso sí, bastante hermosa. Es por eso que Doma no la devora, sino que se queda con ella y su hijo, ya que lo hacía sentirse bien. Pero cierto día Kotoja descubre que Doma devoraba humanos y se escapa. Pero es acorralada en un precipicio. Es donde ella deja caer a Inosuke con la esperanza de que sobreviva. Momento después, es devorada por Doma. Inosuke se entera de esto y se emputa. El enfrentamiento se hace cada vez más interesante. Pero la perra de Doma decide retirarse, ya que como Akasa murió, los planes de los demonios cambiaron. Es donde crea copias de hielo para que se enfrenten a Inosuke y a Kanao. Mientras que el desgraciado se retiraba. Pero, jódete perro. El rostro de este bastardo empieza a derretirse. El sacrificio de Shinobu no fue en vano. Resulta que durante años, con la ayuda de Tamayo, ella estuvo envenenando su cuerpo con glicinias. Esperando este día, ya que sabía que este demonio intentaría devorarla. Cosa que lastimosamente hizo. Chinga tu madre Doma. El cuerpo de este pendejo empieza a desmoronarse. Y utiliza su técnica de Buda de hielo para ganar tiempo y recuperarse. Kanao sabe que esta es su única oportunidad de derrotar a este demonio. El sacrificio de su maestra no tiene que ser en vano. Es donde utiliza su ojo cinético. Una técnica la cual si la utiliza mucho tiempo terminará ciega. Pero ella está dispuesta a correr este riesgo. Esta técnica le permite ver todo en cámara lenta. De esa forma alcanza el cuello de Doma. Pero este la congela. No falta casi nada para que le corten el cuello a este maldito. Es donde Inosuke lanza sus espadas. Y por fin logran cortarle el cuello a chinga tu madre Doma. El desgraciado está a punto de desaparecer. Pero aún así no puede sentir nada. Desde su nacimiento carecía de sentimientos. Cuando era un niño vio morir a su madre. Quien se suicidó después de matar a su padre. Y él solamente pensó en lo sucia que quedó la casa. Es donde volvemos a ver a nuestra Shinobu. Quien se alegra por la muerte de Doma. Tal parece que este pendejo es tremendo masoquista. Ya que se enamora de Shinobu. Es más la escoria esta le dice a Shinobu que la acompaña al infierno. Pero repitan después de mí. Chinga tu madre Doma. Bueno nuestros muchachos lo lograron. Y no es que empieza a llorar porque entiende que tuvo una madre que lo amaba. Kanao quien carecía de emociones debido al maltrato que sufrió en su niñez. Por fin empieza a llorar por sus hermanas. Oye antes de que continúes. No sé puedes suscribirte. Si lo haces te haré una galletita. Ok dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Mientras tanto Tanjiro y Tomioka se recuperan de sus heridas. Kanroji y el tóxico de Higuro se enfrentan a Nakimi. El reemplazo de la luna superior 4. Esta puede modificar la fortaleza dimensional. Por lo tanto no pueden hacerle daño. Y ella tampoco. Advertencia. Preparen sus culitos para el siguiente enfrentamiento. Tokito es separado de Himejima. Y cae enfrente de Kukushibo. La primera luna superior. Su sola presencia hace temblar a nuestro mocoso. Resulta que Tokito es descendiente de esta luna superior. Y bueno como son familia supongo que no le hará nada malo. ¿No? No. 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 Sobrino me das una mano. Necesito tu ayuda. No. No quiero. A chinga pues te la corto wey. ¡Acha tu madre! Amigo ni con las marcas Tokito es rival para Kukushibo. Pero este mocoso de 14 años tiene más huevos que tú. Neutraliza su hemorragia y continúa peleando. Pero no basta con tener huevos. Tokito es atravesado. Y Kukushibo está a punto de convertirlo en demonio. Es donde aparece Genja y trata de detenerlo. ¿Y salva Tokito? No. Le cortan los brazos. Le cortan el cuerpo. Lo hacen picadillo. Y están a punto de matarlo. Pero aparece Sanemi y logra rescatar a su hermanito. Genja se da cuenta que todo este tiempo su hermano lo quería. Sanemi se enfrenta con Kukushibo. Tal parece que va igualando su ritmo. Es tan hábil que contrarresta sus técnicas. Y utiliza todas sus extremidades. Hasta los dedos de los pies. Pero la fruta madre no es suficiente. Kukushibo utiliza la sexta forma del aliento lunar. Y corta el cuerpo de Sanemi. Lo curioso de esta luna superior es que puede utilizar alientos. Sí, en su anterior vida fue un espadachín poderoso. Pero cagón. Se cuenta parte del pasado y una habilidad extraña que posee Sanemi. La sangre de este tipo es especial. Ya que atrae a los demonios. Pero los vuelve pendejos. De esa forma en el pasado Sanemi pudo matar a cuantiosos demonios. Hasta que cierto día Kumeno lo convence de unirse a los cazadores de demonios. Se vuelven amigos. Pero Kumeno muere a manos de una luna inferior. Sanemi se hace pilar. Y no soporta que una persona débil como el Oyakata los dirija. Pero se da cuenta que es un excelente líder. Mediante una carta de su amigo caído. Recuerda su propósito en esta vida. Hacer que su ser querido viva tranquilamente. Es por eso que Sanemi apartaba a Genja. Porque quería que viva una vida larga. Ok, Sanemi no podrá derrotar a esta luna superior. Es donde llega Rojita y le dice que atienda sus heridas. Que él se encargará de este demonio. Y el tipo no bromeaba. Le hace frente a Kokushibu. Es más, este demonio dice que es un rival excepcional. Himejima con su velocidad y su fuerza rompe la espada de este demonio. Pero esta se regenera. Ya que es parte del cuerpo de Kokushibu. Es donde Himejima activa sus marcas. Y el enfrentamiento se hace cada vez más brutal. Tokito logra liberarse. Pero es consciente de que su cuerpo no podrá soportarlo más. Pero antes de morir quiere hacer algo útil. Y le da un mechón del cabello de este demonio a Genja. Kokushibu trata de convencer a Himejima de que se convierta en demonio. Diciéndole que activando la marca solamente podrá vivir hasta los 25 años. Debido al desgaste corporal. Y como él tiene 27, su muerte se acerca. Pero a Rojita le vale madres. Ya que está dispuesto a dar su vida. Es más, existió un espadachín que logró superar esa edad. El enfrentamiento continúa. Sanemi después de coser sus heridas desarrolla la marca y se une al combate. Sanemi y Himejima combinan sus técnicas. Logran cortarle una oreja y le destrozan su kimono. Pero... Ay carajo, otra vez no es suficiente. Esta luna superior demostrará por qué es el más fuerte. Ahora sus ataques son a distancia y no permitirá que nadie se le acerque. Es tan poderoso que apenas pueden seguirle el ritmo. Sanemi pierde varios dedos y Himejima hace todo lo posible para contrarrestar los ataques. Es donde Tokito logra salvar a Sanemi de un ataque directo. Genja se siente inútil porque no puede hacer nada. Recordando a Tanjiro se come el trozo de la espada de Kukushibu. Tokito y Himejima logran acceder al mundo transparente. De esta forma Himejima logra hacerle un daño considerable. Y Tokito lo atravesa con su espada. Mientras Genja después de absorber la espada de este demonio. Empieza a mutar y dispara unas balas especiales. Las cuales se expanden en el cuerpo de este demonio. Y de estas balas crece un árbol. El cual lo neutraliza. Una vez más está a punto de morir. Y recuerda a su hermano. Quien es nada más y nada menos que Yorichi. El papá de Tanjiro pero viejito. ¿No te dije que te calles hijo de fruta? Resulta que Yorichi es su hermano gemelo. Por distintas cuestiones que contaré más adelante. Estos se enfrentan. Pero Yorichi ya estaba viejito. No pudo matar a Kukushibu. Pero eso sí. Le sacó su mierda. Y casi casi lo mata. Pero no. Yorichi no murió a manos de su hermano demonio. Murió por vejez. Y convenientemente cuando estaba a punto de matarlo. Este hijo de fruta se enfurece y logra liberarse de los demás. Desata su poder y corta en dos a Tokito y a Genja. Y deja gravemente heridos a Himejima y a Sanemi. Pero estos continúan. Tokito con sus últimos alientos continúa sujetando su espada. Y esta empieza a cambiar de color a un rojo carmesí. Y entumece a este demonio. Genja vuelve a utilizar su técnica para neutralizarlo. Este otra vez recuerda a su hermano. Quien le dijo que algún día nacerán niños especiales. Los cuales terminarían superándolos. De esta forma a Sanemi y Himejima combinando sus ataques. Decapitan a Kukushibu. Pero aún no es suficiente la fruta madre. Kukushibu se rehúsa a perder. Desde siempre él quiso ser el más poderoso de todos. Y que ahora lo venzan unos tipos que ni siquiera utilizan el aliento solar. Pero por alguna extraña razón pueden teñir de rojo sus espadas. Es donde este demonio regenera su cabeza. Asumiendo una forma muy deplorable. Él piensa que lo ha conseguido. Un cuerpo invencible. Pero jódete perro. La espada de Tokito había dejado una huella imborrable en su cuerpo. Este empieza a desintegrarse. Los pilares aprovechan esta oportunidad. Lo vuelven a decapitar. Y destrozan su cuerpo. Y por fin pudieron exterminar a este demonio. Él aún se rehúsa a perder. Pero su fin ha llegado. Es donde vemos su pasado. Mishikatsu y Yorichi. Gemelos de la familia Tsugikuni. Yorichi nació con la marca. Por lo cual querían matarlo. Ya que era de mala suerte. Pero su madre lo evita. Y será enviado a los 10 años a un templo. Mientras que Mishikatsu sería el heredero de esta familia. Yorichi aparentemente era un niño débil. Que recién a los 7 años aprendió a hablar. A Mishikatsu le daba lástima y le regaló una flauta. La cual era inservible. Pero muy valiosa para Yorichi. Cierto día. Yorichi demuestra su verdadero talento. Derrotando fácilmente a un maestro de la espada. De esa forma se convertiría en el heredero de esta familia. Algo que él no quería. Horas después de la muerte de su madre. Yorichi escapa. Dejándole un mejor futuro a su hermano. Mishikatsu por lo contrario. Sentía envidia de su hermano. Pasan los años. Consigue tener una familia. Pero cierto día estaba a punto de ser devorado por un demonio. Pero es salvado por su hermano. Su envidia resurge. Y abandona a su familia. Para convertirse en cazador de demonio. Siguiendo las enseñanzas de su hermano. Para que algún día pueda superarlo. Pero eso nunca ocurrió. Ni siquiera desarrollando su marca. Hasta que cierto día Musan lo convence de convertirse en demonio. Pasan los años. Y estos hermanos se vuelven a encontrar. Yorichi era un anciano. Mientras que Kukushibu había dejado su humanidad atrás. Aún así. Nadie pudo derrotar a Yorichi. Él murió de forma natural. Algo que enfurece a Kukushibu. Este demonio antes de desaparecer. Recuerda la flauta que le dio a su hermano. Y se da cuenta que no lo odiaba. Sino que se odiaba a sí mismo. Por no ser tan poderoso como él. La luna superior 1 ha desaparecido. Y el precio para derrotarla. Fue muy alto. Tokito ha muerto. Un mocoso de 14 años. Que tenía toda una vida por delante. De todos los pilares. La persona más joven. Que no pudo disfrutar de sus mejores años. Ya que tuvo la desgracia. De vivir en un mundo de mierda. Donde todos pierden la vida. Siendo devorados por demonios. En el más allá. Su hermano le reclama. Por qué carajos. Un niño de 14 años. Tuvo que morir de esta forma tan miserable. Pero para él no era así. Él murió dando la vida por sus amigos. Él murió de una forma digna. Pero él no será el único. Los hermanos Shinazawa. Tendrán que despedirse. Debido a la pérdida de sangre. Genja no puede utilizar sus capacidades como demonio. Y empieza a desaparecer. Pero antes le dice a su hermano que vive una vida feliz. Ambos hermanos compartían el mismo propósito. De protegerse mutuamente. Pero solamente uno pudo lograrlo. Sanemi no lo acepta. Y le ruega a Dios que no se lleve a su hermano. Prefiere mil veces la muerte. Que ver morir a la persona que tanto quiso en esta vida. Pero es inevitable. Genja ha desaparecido. Adiós Tokito y Genja. Gracias por darlo todo. Por aquellas personas que tanto quieren. Tuvieron miedo pero aún así continuaron. Sus sacrificios no serán en vano. Los pilares continúan porque no hay tiempo para lamentos. Todo habrá acabado cuando Musan desaparezca. Hasta que eso ocurra. Ellos no pueden parar. Malas noticias. Musan sigue vivo. Tal parece que pudo contrarrestar la droga de Tamayo. Es más. La acaba de matar. Es donde Loyakata toma una mala decisión. Envía una gran cantidad de cazadores de demonios. Para que detengan a Musan. Pero él es tan poderoso. Que en un abrir y cerrar de ojos. Los destroza a todos. Y se los devora. Gracias a eso. Su cuerpo se ha recuperado. Como pueden ver. Su forma es muy fachera. Kiriya empieza a arrepentirse. Porque las acaba de cagar. Es donde una de sus hermanas. Le da una ofetada. Para que se tranquilice. Que esto aún no ha acabado. Él tiene que continuar dando órdenes. Es donde convoca a todos los cazadores de demonios. Para que vayan hacia donde está Musan. Los primeros en llegar son Tanjiro y Tomioka. Este desgraciado les dice. Que les dará la oportunidad de escapar. Y que hagan de la vista gorda. Cuando las personas mueran devoradas por demonios. Obviamente ellos no lo van a permitir. Y tienen que ganar tiempo hasta que llegue el amanecer. Musan es inmensamente superior. Corta el ojo derecho de Tanjiro. Y Tomioka a duras penas puede defenderse. Mientras tanto. Malas noticias chicos. Iguro y Kanroji han muerto aplastados. No es cierto. Diles que no es cierto. No. No es cierto. Ya que todo es parte de una ilusión de Yushiro. Este está controlando a Nakime. Y busca sacar a todos de esta fortaleza. De esa forma. Iguro y Kanroji llegan para enfrentarse contra Musan. Y lo hacen en el mejor momento. Ya que Tanjiro estaba siendo acorralado por Musan. Y estaba a punto de morir. Ellos lo salvan. Musan no entiende. ¿Qué carajos está pasando? Se supone que estos tipos deben de estar muertos. Es donde Yushiro le dice que se arrepentirá por haber matado a su maestra. Y lo expulsará al exterior. Los pilares tratan de retener a Musan para que Yushiro logre su cometido. Pero este mata a Nakime. Felizmente Yushiro pudo hacerlo. No iba a permitir que el sacrificio de Tamayo sea en vano. Los expulsa a todos afuera de la fortaleza. Pero aún queda una hora y media para el amanecer. Los pilares tienen que hacer todo lo posible para retener a Musan. Musan modifica su forma. De él salen más tentáculos. Y su alcance es mucho más amplio. Él matará a todos los pilares antes de que llegue el amanecer. Los pilares no pueden hacer mucho. Cortar su cuello es inútil. Y su regeneración es inmediata. Ellos están muy cerca de Musan. Y están a punto de morir. Pero los demás cazadores. Los pocos que quedan. Entregan su vida para protegerlos. Saben que no le podrán hacer nada a Musan. Pero con salvar a los pilares es suficiente. Hace una muralla humana. La cual cae en menos de un segundo. Pero lograron salvar a los pilares. Un montón de cuerpos cercenados son esparcidos en el suelo. Tanjiro quiere ayudar pero su cuerpo no se lo permite. Y también cae al suelo. Musan dice que todos sus ataques contienen su sangre. Y con solo un rasguño inyecta una gran cantidad de ella. La cual es mucha como para convertirlos en demonios. En vez de eso funciona como veneno. Es donde vemos a Tanjiro tirado en el suelo. El veneno consumió su cuerpo y desfiguró su rostro. Tanjiro ha muerto. Próximo resumen lo que sería la temporada final. Cuando este video llegue a los 50 mil me gustas. Vamos que si se puede. Que tengas un explendio día. Y hasta un próximo video.